Estimados amigos, saludos cordiales Trabajando de la mano con los pobladores Como es la doctora Paola Pavón Pedrito Encalada, saludos importantes Buenos días con todos Y agradecer a la doctora Paola Pavón Por la gestión que ha hecho Por enviar la maquinaria Y demostrar a toda la provincia Y al Ecuador entero Que acá se trabaja 24-7 Ahora es domingo Y la maquinaria está trabajando Habilitando el paso No solamente que hacen lo que En los días laborables Aquí la prefectura ha trabajado Y así seguirá trabajando Gracias, felicitaciones señorita prefecta Y vamos a seguir trabajando estos cuatro años duro Para mejorar las vías Y mejorar el buen vivir de toda la zona palmarial Un aplauso de confianza para la doctora Pavón Desde luego del licenciado Torres también Que va a dirigirse a nuestra querida prefecta Abogada Paulita Un gusto saludarle Walter Torres Soy un amigo suyo desde hace mucho tiempo Mi saludo y mi gratitud Mi agradecimiento Paolita por usted estar presente con su equipo Con su maquinaria acá en la zona de palmarial Gracias también a la gestión de Pedrito Encalada Y comprometerle abogada a Paola Para que nos siga ayudando Porque acá en la zona de palmarial Tenemos algunas necesidades Y una de las más fuertes Es la de la vialidad Entonces queremos que en algún momentito También usted nos visite Para que pueda hacer un recorrido De toda esta carretera De todo este territorio Para que podamos ir Solucionando los requerimientos Que tenemos acá Muchísimas gracias A su compromiso A su trabajo Y estamos para eso Como decía Pedrito Acá tenemos que trabajar 24-7 Para poder atender las necesidades De la zona Muchas gracias Dios le pague Tenemos que trabajar Gracias por ver el video.